Buenos días a todas y todos. Siendo las 10 horas con 37 minutos del día 18 de octubre del año 2022, se da inicio a la sesión número 34 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Julián Arlet Mariette Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Sí, sí. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo la regidora Irma Yolanda García y la ciudadana Juliana Arlet tienen justificación. Le informo que hay siete de once diles, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Secretario, existiendo corum se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Patricia Pérez Martínez, jefa de gestoría, para que se analice, así como su posterior aprobación, la celebración del convenio, marco de colaboración para la operación del modelo de ecosistema de bienestar. Gracias. Congregación Mariana Trinitaria, a través de las vertientes de gestión e inversión pública y social de impulso a grupos comunitarios, por una parte la congregación Mariana Trinitaria AC y por la otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma del convenio correspondiente. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está en consideración el orden del día? Les pido entonces levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Patricia Pérez Martínez, jefa de gestoría, para que se analice así como su posterior aprobación la celebración del convenio, marco de colaboración para la operación del modelo de ecosistema, de bienestar, congregación Mariana Trinitaria, a través de las vertientes de gestión, inversión pública y social, y de impulso a grupos comunitarios. Por una parte, la congregación Mariana Trinitaria, AC, y por la otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se acaba de integrar la regidora Mireia Franco Barba, por si puede colocar su asistencia, secretario. Claro que sí. Muchas gracias. Para ampliar un poco más la información sobre el punto mencionado, me gustaría hacerle el uso de la voz a la ciudadana Patricia Pérez Martínez, jefa de gestoría del municipio de Tepatitlán. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Adelante, Pati. Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. Con su permiso, regidores y regidoras. La congregación Mariana Trinitaria es una donataria mexicana de origen oaxaqueño. Tiene ya 25 años trabajando en las diversas comunidades de México. Se generó a través de varias necesidades en las que se requería que las comunidades se asociaran y recibieran por ello beneficios o recursos, sobre todo las más vulnerables. De ahí nació esta congregación que luego se convirtió en una asociación civil o ya una de las donatarias más importantes de Latinoamérica, con muchos años de experiencia y con muchas áreas de oportunidad. Con dos vertientes. Una que es la inversión público-social y la otra vertiente que es de impulso a grupos comunitarios. Todas ellas dirigidas precisamente a buscar disminuir la brecha de desigualdad, a luchar por la gente con más necesidad y las comunidades con más necesidades. Esto se hace de diversas formas. A mí ya me ha tocado la oportunidad de trabajar con ellos y ha sido muy provechoso. Entonces, hoy les solicitamos de manera fehaciente, si nos permiten, si está bien, que nos permitan trabajar, colaborar con esta donataria, con esta asociación civil para el beneficio de Tepatitlán. Les informo que las vertientes nos permiten tener proyectos en un futuro de diversa índole. Una puede ser la inversión pública que haga el municipio. Podemos intervenir. Si bien es más dificultosa, si bien es un poquito más complicada, también se puede participar. Yo les pongo un ejemplo de lo que en alguna ocasión ya hemos hecho. Si vamos a tirar una fuerte línea de drenaje a través de esta donataria y la comunidad, el municipio puede ser partícipe de 30-40% de, por ejemplo, de la compra del tubo. Sí, de la compra del tubo. Tiene que ser como específico en un área. O sea, no es que ellos van a tirar el drenaje. Nosotros tenemos que conseguir los insumos a través, como me decía, me preguntaba el regidor Gerardo, a través de nuestras solicitudes, de nuestras propuestas, de que nosotros les presentemos a nuestros proveedores lo que nos convenga en la región y ellos tendrán la oportunidad de participar. Ellos reciben recursos, se los decía ya, de diferentes áreas. Son donatarias internacionales. Por lo tanto, para ellos llegan participaciones de índole internacional, de índole federal e incluso los estados pueden participar también con ellas. Entonces reciben esos recursos dependiendo del proyecto que ya nosotros realicemos o ya solicitemos participar con ellas. Ya nos dirán, nosotros armamos el proyecto, se lo solicitamos y ellos ya nos dirán cuánto es el monto de nuestro beneficio, del beneficio, ya sea para la comunidad o para las arcas municipales, porque también se puede, o sea, también se puede, dependiendo de la presentación que nosotros hagamos. Al fin y al cabo, todo lo que nosotros hagamos es en beneficio de la comunidad. Centavo que gastemos, centavo que es de la gente. Entonces, en ese sentido vamos. Y la otra área es el crecimiento de las comunidades. Si una comunidad nos dice que tiene la necesidad de que les coloquemos internet por los muchachos, ahora como lo vivieron en la pandemia, nosotros a través de esta donataria podemos conseguir los planes de conectividad a un costo. Ahorita lo que está presentando es, ellos asumen casi el 70% del costo. Son diferentes, son muchísimas áreas. ¿Qué les puedo decir? En los temas de cemento, en los temas de blog, en los temas de tinacos, de muchísimas. Nosotros hicimos comparativos cuando empezamos a trabajar en esto, de cuáles son los precios que ellos manejan y cuál es el que podemos acceder. Y simplemente ahorita les decimos que el cemento aquí en Tepa, en las mejores distribuciones, y creo que a nosotros como municipio, nos lo dan en 108 pesos el saco. Perdón, en 165 pesos el saco. Me gustaría que lo investigaran, para que vean que no les miento. Y la donataria nos lo daría en 108. Esa es. Esa es una parte. La otra parte es que ese recurso o ese porcentaje que ellos hacen como disminución o como aportación, lo podemos también modificar y hacer diferente. Les pongo un ejemplo. Si nosotros adquiriéramos 20 toneladas de cemento, en lugar de que nos dieran 26 o 27 toneladas, ese 30, 35 por ciento de descuento, lo podemos ir almacenando para que un día, con todo lo que tengamos, podamos comprar un camión de la basura. ¿Me doy a entender? Tienen esas facultades y pueden hacer esa transferencia, esa modificación. ¿Por qué? Porque ellas al tener, al ser donatarias, los vehículos, que es lo que los municipios más requieren en todos lados, los consiguen a mejor precio. ¿Por qué? Por la disminución de los impuestos que a ellos les corresponden y por las participaciones federales y de otras índoles. Hay muchísimo. Ahorita, en este momento, nosotros les solicitamos de la manera más atenta, nos permitan trabajar y en un futuro estarán aprobando cada uno de los proyectos que vayamos realizando. Porque en todos ellos, si hay recurso municipal, tienen que aprobarlo, si hay participación en recursos municipales, tendrán que aprobarlo. Y si no hubiera intervención, porque podemos hacer un proyecto, vamos a ver, vamos a vender cemento. Bien, nosotros le damos a la población a 108 pesos el cemento, el saco de cemento, 3,600 creo la tonelada. Allá afuera, a cualquier buen proveedor se le daría mucho más alto. Bueno, no sé, no me acuerdo la conversión ahorita, pero en eso. Y nosotros ofrecemos eso a la comunidad sin la intervención de recursos. Solamente ofrecemos y hacemos los trámites. ¿Me doy a entender? Hay muchas áreas de oportunidad con Mariana Trinitaria. Muchas, muchas. Sí, adivante. Entonces, nosotros no adquiriríamos el cemento, sino que tú conseguirías a las personas para que el producto de esa congregación serían beneficiarles, ¿no? ¿O nosotros lo comparamos como gobierno nacional y se lo harían de hacer? Bueno, es que depende de lo que ustedes gusten. Si Obras Públicas dice, voy a hacer en los viveros, voy a hacer una cancha y en esta cancha voy a ocupar 3 toneladas de cemento, consígueme la por Mariana Trinitaria y ese 30% me lo vas guardando o dámelo más barato y amplio metas, como tú quieras, depende de lo que me propongas. O, si ustedes nos permiten que hagamos un programa en el que le ofrezcamos a la gente las toneladas de cemento, lo haremos, dependiendo de lo que ustedes nos vayan permitiendo hacer y de lo que las diferentes áreas vayan haciendo, porque lo va a hacer, por ejemplo, lo va a hacer lo de conectividad, se los explicaba. Nosotros tenemos con los elementos de tránsito, les consiguieron un teléfono y se están pagando, si no me equivoco, espero, así más o menos me lo platicaron, les están pagando los planes de celular para que ellos estén tomando video, foto, de cada una de las infracciones como lo van haciendo. Nosotros podemos, a través de esta congregación, construir un proyecto en el que consigamos la conectividad, los planes a casi menos del 50% de lo que nos cuesta ahorita en este momento y le daríamos a la gente un plan que cubriría esa parte, en conjunto, por ejemplo, con las plazas, las plazas de todo el municipio en el que podemos conectar a la gente a través de un buen plan que no nos sea un norox. Tenemos diferentes, me imagino que en cuanto a ustedes nos den la oportunidad, cada área vendrá a presentar sus proyectos, sus planes y haremos un convenio diferente en cada ocasión, pero sí necesitamos primero que nos autoricen a trabajar con ellos, que es el tema del día de hoy. Gracias, Pati. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Adelante, regidor. Y en la parte de las firmas, ¿por qué no está el presidente? Ah, de hecho es un comentario que iba a hacer, ya… de hecho sí lo tengo en el acuerdo, preguntamos para agregarlo, ahorita lo voy a proponer que se agregue. Es que este machote lo mandó así la asociación, así es como lo mandan ellos, pero ya preguntamos si lo podemos agregar. Entonces, en el acuerdo que tengo que va a mencionar, sí se me faculta, al igual que los demás representantes mencionados. Porque casi siempre era el presidente tesorero. Exactamente. Excelente. Así es el machote que maneja la asociación, desconozco los motivos de la asociación, pero nosotros lo vamos a agregar exactamente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Les voy a leer nada más, bueno, ya mencionada esa parte por parte del regidor, efectivamente falta agregar al presidente. En este caso, los quienes solicitan firme la asociación son distintos a los que normalmente hemos firmado otros convenios. En otros convenios se ha facultado al secretario y al tesorero, y en este caso están pidiendo al síndico, bueno, que normalmente firma los convenios, al director jurídico, al director jurídico, en este caso a quien está realizando o va a hacer el enlace que es Pati, jefa de gestoría, y a Marta Gómez Villegas la propone por el tema de transparencia. La propuesta es para agregar al representante del municipio, en su caso un servidor como presidente municipal, pero no si quieren que agreguemos también al tesorero, por ejemplo. Yo tengo duda porque desde un inicio facultamos a las personas que buscamos, tengo dudas si tuvieran apuntado los que mencionan, en este caso… ¿O es como lo mandaron ahí? ¿O… 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 No? Entonces podría ser como menciona, los mismos representantes que hemos firmado los demás convenios, presidente municipal, síndico, tesorero y secretario general, y quienes piden la asociación, por ejemplo, el director jurídico, la jefa de gestoría y la jefa de la unidad de transparencia, agregados como testigos del municipio. Entonces están de acuerdo, lo hacemos de esa forma, sería se faculta a los representantes del municipio, el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, al ciudadano Miguel Ángel Esquive, Esquive, su carácter de presidente municipal, al ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, al ciudadano Atanacio Ramírez Torres, como encargado de la hacienda y tesorero municipal, al ciudadano Marco Antonio Cristal González, como secretario general, y como testigos al ciudadano Oswaldo González Martín, director jurídico del municipio, la ciudadana Patricia Pérez Martínez, jefa de la unidad de gestoría, y a la ciudadana Marta Gómez Villegas, jefa de la unidad de transparencia, respectivamente, como testigos para la firma del convenio correspondiente. El primer punto sería, se autoriza la celebración del convenio, marco de colaboración para la operación del modelo del ecosistema del bienestar, CMT, a través de las vertientes de gestión de inversión pública y social, de impulso a grupos comunitarios, por parte de la congregación Mariana Trinitaria AC, y por otra parte por el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, y la vigencia, como segundo punto, la vigencia del presente convenio será a partir de la autorización del presente punto y concluirá el 30 de septiembre del año 2024. Serían esos tres puntos entonces. Muchas gracias quien esté a favor de aprobar el punto, a favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se ha apurado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es puntos varios. Pregunto a los integrantes de esta comisión, si alguien tiene algún asunto vario. Pasamos al siguiente punto, que es clausura, siendo las 10 horas con 55 minutos. Se va por concluida la sesión número 34 de la Comisión de la Ley de Hacienda y Patrimonio. Gracias a todos y buenos días. Buenos días.